¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video de belleza coreana. Esta vez, en vez de mostrarles como que cuando compre así varias cosas coreanas, mostrárselas de una, esta vez decidí que las voy a probar y les voy a comentar sobre cada producto, si me gustó y no, los pros y los contras. Y quise poner de primero a este producto de la Niche que salió el año pasado. Y wow, yo el año pasado lo compré realmente porque vi que yo lo sigo a ellos en Instagram y era como que me ponían la crema, siento que me aparecía casi que en los sueños y dije, ok, la voy a comprar. Y no la compré por comprarla, de verdad leí los ingredientes, vi más o menos que prometía la crema y dije como que, mmm, está interesante. Y me llamó como que mucho la atención y por eso la pedí. Yo la pedí por Amazon, sé que también la venden en YesStyle, pero nunca he comprado por esa página. No sé si sus países se consigue tipo en la farmacia o en alguna tienda especial. Y les voy a colocar más o menos al rango de precio, ahorita no me acuerdo muy bien, tengo que buscar, se los voy a colocar por acá. Y me parece que es un producto que vale demasiado la pena. Este, este tamaño y miren apenas por donde lo llevo. Me queda un montón y lo estoy utilizando desde el año pasado. Viene en una cajita así, te trae, miren, guardé todo para hacer esto. Entonces, y te trae esto, que es como que te dice más o menos de qué trata el producto, los ingredientes. Está en inglés también, o sea, está en varios idiomas. Está en chino, en coreano, en inglés y ya va. Entonces, las máscaras estas que te utilizan para dormir, es un tratamiento especial. Tómalo como que si fuese, no sé, un día de spa que quieres que tu piel esté más bonita al día siguiente, te colocas este producto y no es como las, ¿sabes las mascarillas que son como de algodón? Que es como la cara y uno se ve raro. Este, ah, no tengo una cerca ahorita. Pero que también son muy de moda, que te las dejas unos 15 minutos y luego te las quitas. Bueno, la diferencia de esta es que es la que vas a utilizar en tu último paso, luego de tu rutina, que te coloques todo lo que tú te coloques. Al final te colocas esto y te lo dejas. Y no se siente para nada incómodo cuando vas a dormir. Sí, la textura es como un poco gruesa, un poco pesada, pero se distribuye súper bien. Y cuando te levantas, tu cara se ve súper bonita. O sea, por lo menos mi piel que seca, no lo dije al principio, mi piel es seca, a veces sensible, pero siento que soy más sensible que sí, por lo menos en las manos, que me da alergia a todo. Ahora vamos a hablar de esto. Y cuando me levanto, mi piel se ve súper brillante, se ve hidratada, no se ve cansada. También me gusta utilizar esta cosa cuando me desvelo y me acuesto que sea a las 2 de la mañana y yo creo que me voy a poner esto como para no verme tan zombi al día siguiente. Y de verdad mi piel se ve súper súper brillante e hidratada. Y no se ve opaca, porque a veces mi piel como es seca, no se ve como con tanta vida. Entonces no me gusta, a mí me gusta que se vea así como comida. Entonces esta es la primera vez que estoy utilizando este tipo de productos, porque lo que usaba antes era a veces la máscara esta que les dije de algodón, que son las blancas que te colocas y se te ve la cara como roves, que también son hidratantes, pero siento que este tipo de producto es muchísimo más hidratante porque te lo dejas toda la noche y al día siguiente es que te lo sacas cuando ya te vuelvas a lavar la cara y vuelvas a hacer tu rutina. La Niche tiene varias de estas de sleeping bag y esta es la más nueva. Esta salió el año pasado como les dije y se caracteriza por un ingrediente que se les voy a colocar... me estoy enredando. Y se caracteriza por un ingrediente que les voy a colocar, Forrest no sé qué cosa, no me acuerdo ahorita. Y bueno, esto promete que va a crear una barrera en tus pies. Es como para recuperar la piel de lo que hiciste durante todo el día y yo digo que esto sí lo hace. O sea, en verdad yo... wow, estoy súper sorprendida con este producto. Me parezco vendedora de broma, pero no. Este, de verdad me encantó muchísimo este producto, lo amo y lo voy a seguir comprando. Este, a pesar de que a mí me gusta como variar y probando cosas nuevas, pero bueno, este va a ser algo que voy a seguir comprando. Y viene con esta paletita que lo que yo hago es que agarro una medida de esto porque de verdad que es que no me pongo casi nada. O sea, no es que me lleno la cara así de demasiado producto. Agarro un poquito con esto y me lo distribuyo bien con toda la cara y siento que es suficiente para que haga su trabajo. Otra cosa que en estos días, este, para comentarles más acerca de esto. Yo soy alérgica a los detergentes, al lavaplato, al jabón de lavar ropa, a todas esas cosas. Entonces, si yo toco eso, me da alergia. Y si lo toco muy seguido, me da muchísimo más alergia. Entonces yo, por flojera, no he estado utilizando los guantes y la piel se me pone súper seca. O sea, las pieles de las manos las tenía horribles. O sea, horriblemente secas. Y en la noche, yo dije, ¿será que esta crema me va a ayudar a...? O sea, yo tengo una crema que me mandó la dermatóloga, pero cuando me pasé eso... Pero, este, quise ver como que qué tanto hidrata esto y me la puse en las manos y guau, quedé muy sorprendida porque me dejó las manos como nueva. Fue como guau, me hidrataste en las manos. Ya no parezca una cosa un zombi ahí, una cosa rara. Y dije como que guau, imagínense cómo será eso en la cara, que la cara por lo menos no la tengo así como en las manos. Imagínense qué tanto hidratará eso, este... en tu piel. Entonces siento que sí es un producto que vale la pena y que no tiene alcohol. Pero sí, cuando compré me puse a leer como que los principales ingredientes y por lo menos aquí está. El primer ingrediente es agua y los otros ingredientes que busqué no eran nada malos. Ingredientes que se usan para elaborar productos cosméticos que son beneficiosos para la piel. Entonces, está bien. Y bueno, amigos, esto ha sido todo para el video de hoy. Me emociona hablar de productos coreanos porque de verdad que me ha encantado. O sea, cada vez que utilizo uno me sorprenden. Así que hoy comencé con este porque es relativamente nuevo. Así que bueno, quise ponerlo como de primero. Comentenme en los comentarios si han probado productos coreanos. De verdad que por ahora solo estoy decepcionada de uno pero no sé si comentarles después. Pero no es de esta marca. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. No sé cada cuánto tiempo voy a estar haciendo este tipo de videos porque tengo varios productos que les quiero mostrar pero quiero seguirlos probando un poquito más. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Les mando un beso. No olviden de suscribirse en mis redes sociales fantasmas. Se las voy a dejar por acá. Y bye. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!